Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra vida, guíanos por el camino que conduce la verdad. Continuamos el hilo conductor de San Lucas que está referido al dinero. Está ilustrando a los discípulos cómo tenemos que proceder ante las cosas materiales y las riquezas. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice Ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también en lo mucho es fiel. El que es justo en lo poco también en lo mucho es injusto. O sea, el que es injusto en lo poco también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fiel en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y la verdadera riqueza no está en las cosas materiales. La verdadera riqueza está en que nosotros seamos dueños, entre comillas, del reino de Dios. El verdadero rico es el que tiene paz en el corazón y que sabe que las demás cosas vienen como una gracia de Dios. Entonces el texto continúa diciendo No se puede servir a dos señores porque aborrecerás a uno y llamarás al otro. Se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No puede servir a Dios y al dinero. Ves, en sí no podemos hacerlo. Servir al dinero significa absolutizarlo. Significa que el dinero te maneja. Pero cuando tú sabes que el dinero no es lo absoluto, entonces tú te sirves de él. Eso es diferente. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.